Mámalaya es la hora en que fui a cantar Mámalaya es la hora en que fui a gritar Si gritándose llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar Mámalaya es la hora en que fui a cantar Mámalaya es la hora en que fui a gritar Y así se ocurrió su claridad Y que tanto eran las 2, 2, 5 ants Por los 3 por acánires Pues cuando me respetaba Jamilaba durante más de su caso Ya me sacó de un dolor Y loβaba y semió a ver la leanza Ni pro cita Derramaba lístura y a su paso retaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo fiel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Y al viento laassung introduce a la Alameda Camacho dite el plato de la Alameda ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Don't care, I didn't And proud love to sleep in the bus And when I won't I was alone This blood has been on So only to find This sunny blue Nor a winter moon 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 Nor a winter moon